Muy buenas, hace unos meses se le filtró a Ubisoft el próximo título que tendría su nueva entrega de Assassin's Creed Assassin's Creed Victory, pero finalmente ha sido renombrado por Assassin's Creed Syndicate y se ha filtrado también que el nombre del asesino que controlaremos en el juego se llama Jacob Fry y se recreará en el Londres en plena revolución industrial y dicen los creadores del videojuego que están muy contentos con cómo está siendo el desarrollo del juego que están muy orgullosos de este Assassin's Creed y esperan que todos estos fans que con las últimas entregas se han desilusionado un poco con la saga, esperan que recuperen toda esa ilusión con este juego porque dicen que está muy a la altura de los mejores Assassin's Creed Veremos qué tal, el próximo 12 de mayo se va a desvelar la fecha de lanzamiento oficial para el videojuego y demás detalles de todo el videojuego, pero ya se nos ha afectado también una imagen promocional en la que podemos ver un puño americano que presuntamente dicen que será el puño americano que usará como arma Jacob Fry en esta nueva entrega de Assassin's Creed Además podemos ver escritas en esa imagen promocional palabras como Good Save the Queen, muy de Londres o citas de frases célebres en libros de Charles Dickens por lo que puede ser que Charles Dickens aparezca de forma ficticia en el videojuego de Assassin's Creed Syndicate Para ser el tanto sobre todos los detalles que nos vayan surgiendo sobre Assassin's Creed y la fecha de lanzamiento oficial que se va a desvelar el próximo 12 de mayo en el comunicado oficial te aconsejo que te suscribas abajo en la caja de descripción te dejo las últimas noticias que hemos tenido sobre Assassin's Creed y toda esta saga y nuestras redes sociales para que seas totalmente conectado al universo pop news y te enteres de todo y estés a la ultimísima hora donde te vas a enterrar si no, cretino nos vemos en el próximo video, adiós